En el espacio del Instituto Mexicano del Seguro Social, como cada dos jueves, está con nosotros el día de hoy la doctora Gabriela Moramay Salazar Rocha, directora de la Unidad de Medicina Familiar 56 del IMSS. Y nos va a platicar, doctora, de la receta resurtible. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Arnaldo. Sí, fíjese que en el Instituto Mexicano del Seguro Social tenemos ahora una iniciativa con este programa, con este nuevo programa de receta resurtible. ¿Este de qué se trata? Se trata de optimizar un control que beneficie al paciente en cuanto a los tiempos. ¿Por qué? Porque esta receta resurtible se da en pacientes controlados con enfermedades crónico-degenerativas, como diabetes, como hipertensión, artritis, gastritis, a lo mejor crisis convulsivas. Estos pacientes que requieren tratamiento mensual, pero que si su médico familiar, a la hora de estarlos checando, ve que tienen un control bueno, que son pacientes que están muy bien encausados a la dieta, al ejercicio, a lo mejor una glucosa bien controlada, la presión arterial también bien controlada. Todo esto hace que estos pacientes sean candidatos a entrar a este programa. ¿Y de qué se trata? Bueno, de que este médico familiar le va a dar una receta resurtible, que quiere decir que en lugar de darle una receta, le va a dar tres. Para no tener que ir al médico dos. Para no tener que estar yendo al médico cada mes. Es por eso que el paciente, pues, va a surtir su receta ese día, la siguiente receta al siguiente mes, la siguiente receta al tercer mes, y empezamos otra vez. ¿Anteriormente tenía que ir al médico por la receta cada mes? Anteriormente el paciente, obviamente, tenía que ir. Por los que no son candidatos, pues, a este restaurante. Sí, tienen que estar yendo cada mes a control y estarle dando, esperar su consulta, la valoración. ¿Con esto qué pasa? ¿Las recolas a veces? Claro, claro, claro. Por eso optimizamos tiempos. Gastan transporte, por ejemplo, ¿no? A veces son pacientes que son trabajadores, ¿no? Empresas. A veces las empresas no los dejan salir en tiempo. O perder un día. Pierden su cita. ¿Y con esto qué pasa? Si el paciente no puede ir por su receta a surtirla, puede mandar a un familiar, por ejemplo, a que le surtan su receta a la farmacia. Puede ir en el horario que más le convenga. No le piden ni identificación. Su tarjeta de citas y su receta, en la cual, pues, se va a ver. ¿Cuánta gente ya tiene acceso a este beneficio, doctor? Prácticamente en todas las clínicas del Estado. Ya está funcionando bien. Ya está funcionando en todas las clínicas del Estado. De hecho, esto, bueno, nos origina otra cosa muy padre dentro del instituto, porque esas citas que ya no se le dan a ese paciente, porque ya se le da cada tres meses, esas citas que, por decirlo así, se dejan de dar, quedan disponibles para otros pacientes. Descongestionan un poco ahí. Descongestionan, claro. La consulta de las unidades de medicina familiar, que ahorita está tan congestionada. Y entonces, esos lugares, ¿qué pasa? Ya los podemos aprovechar para otros pacientes descontrolados, que tienen patologías nuevas. ¿No han estado teniendo problemas para el abasto de medicinas? Ahorita no. La gente está garantizada de que con su necesidad de trabajar. Ahorita, nuestro señor delegado, el señor licenciado, Sergio Andrés Antibáñez Vázquez, ha estado muy puntual en esa situación. El abasto está en un 98% de medicamento y aquel 2% pues se trata de localizar lo más pronto posible. ¿Para son farmacias dentro del propio... Farmacias, sí, claro, dentro de las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Ustedes no tienen convenios con algunas cadenas para que la gente pueda surtirse ahí? ¿Hay que ir forzando? No, 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 no. Es únicamente dentro de las farmacias. ¿Qué trámite debe seguir el paciente que quiera tener este... El paciente lo único que tiene que hacer, tiene que tener una patología crónico-degenerativa, obviamente que tenga que tener un control mensual, tiene que llevar un control médico mensual en donde el médico familiar, si el paciente acude y le diga doctor, soy candidato a receta resurtible, ya el médico valorará. Obviamente si ese paciente puede estar viéndose cada 3 meses. Pero él tiene que pedirlo. Puede pedirlo y el médico también, el médico les informa pues a los pacientes, ¿verdad? ¿Sabe qué? Usted es diabético, pero su glucosa se está manejando muy bien, su dieta está bien manejada, está haciendo actividad física, bajó de peso, ¿sabe qué? En lugar de vernos cada mes y que usted venga a estar formándose cada mes, los podemos ver cada 3 meses y ya manda por su medicamento cada mes con esta receta. Si el paciente acepta, adelante. Muy bien, doctora. Pues muchas gracias, parece muy interesante. Van a estar evaluando para ver si funciona bien. No se les vaya a descontrolar a algún paciente. Ya tenemos mucho tiempo de funcionamiento, pero ahí estamos muy bien. Muy bien, gracias. Muchas gracias. La doctora Gabriela Moramay Sarazar Rocha, directora de la Unidad de Medicina Número 56, Medicina Familiar del IMSS. Bueno, para que conozca usted más de los servicios que ofrece el Instituto Mexicano del Seguridad Social. Voy a una brevísima pausa. Regresamos.